Hola que tal, bienvenido a este video, vamos a continuar, ahora vamos a asignar resultados y a editar. Vamos a abrir nuestro programa, ya habíamos realizado el pareo de la primera ronda anteriormente, y ahora vamos a asignar resultados, nos vamos al menú edit, hacemos un clic en results, nos aparece esta ventana, acá tenemos varias opciones, las primeras tres que les voy a mostrar nos sirve para cuando ambos jugadores hayan estado presentes en la partida, hayan jugado, por ejemplo tenemos este 1-0, significa que ganaron las blancas, 0-1 ganaron las negras, y medio punto si hubo tablas en la partida. Ahora, las otras tres opciones que les voy a mostrar nos sirven para cuando algún jugador o ambos jugadores no estuvieron presentes, son cuatro opciones, 1-0, forfeit, significa que ganó blancas, porque el jugador de las negras no estuvo presente, 0-1 ganó negras por forfeit, si las blancas no estuvieron presentes, podemos asignar medio punto por forfeit, si ambos jugadores no estuvieron, podemos asignarle medio punto a ambos jugadores, eso dependiendo de las reglas que estés manejando en tu torneo. O tenemos también el 0-0, forfeit, si queremos asignarle 0 puntos a ambos jugadores, por no haber asistido a la ronda en la cual estamos asignando resultados. También tenemos estas otras opciones, que dice 1-0 ADJ, 0-1 ADJ y medio punto ADJ, esto significa que este resultado es el que esperábamos que se diese en tal mesa. Supongamos que acá en la última mesa se estaban enfrentando el jugador más fuerte contra el jugador más débil, acá quizás el jugador más débil no quiso jugar la partida y por lo tanto yo como árbitro, como juez del evento, puedo asignar ese resultado, 1-0, dándole la victoria a las blancas, porque ese resultado es el que se esperaba. Bien, acá vas a ir asignando resultados dependiendo de las reglas que tú tengas en tu evento. Vamos a asignar resultados acá, acá ganaron blancas, acá ganaron las negras, acá hubo tablas, acá ganaron las negras, acá al principio de los otros videos que ya he realizado, dijimos que estos dos jugadores no habían llegado, que le íbamos a dar la oportunidad de que se presentasen al evento, aunque sea un poco tarde, por lo tanto hicimos que se enfrenten a estos dos jugadores que no habían llegado, forzamos acá el pareo. Entonces, como no llegaron a la primera ronda y ya vamos a empezar la segunda ronda, entonces yo ya los eliminaría del torneo. Acá vamos a asignar el resultado de 0-0, forfeit, ambos pierden por forfeit porque no llegaron al torneo. Acá le damos doble clic y nos pregunta si estamos seguros de que queremos asignar 0 puntos a ambos jugadores, que van a ser removidos de la lista de pareo de la primera ronda, le decimos que sí. A la última mesa le vamos a dar la victoria a las blancas, ahora sí, vamos a cerrar. Ahora, supongamos que nos equivocamos, que en la segunda mesa no ganaron las negras, ganaron las blancas. Entonces, para editar el resultado nos vamos a Edit, hacemos clic en Resultados, seleccionamos la mesa y le podemos dar doble clic acá a esta opción, el cual nos limpia el resultado y seleccionamos el resultado correcto. Por ejemplo, habíamos dicho que no ganaron las negras, ganaron las blancas, le damos doble clic con victoria de las blancas y ya cerramos. Ya para ver los resultados de la tabla de todos los jugadores, nos damos acá y seleccionamos la segunda ronda, la que no ha empezado. Nos muestra las posiciones hasta el momento. Acá en primer lugar está Aguilar Chan Joaquín, luego está Cawil Sen Carlos Luciano, en tercer lugar Arjona Ojeda Argelia y así sucesivamente. Entonces, eso es todo en este video. Solo esos puntos íbamos a ver, cómo asignar resultados, editar resultados. Bien, hasta aquí este video. Haré uno donde ya voy a simular todo un torneo completo. Espero que lo vean. Si tienen comentarios, alguna duda, alguna sugerencia para mejorar los videos, espero que lo comenten, que lo dejen acá abajo del video. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!